¡Hola Agus! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que lo pases lindo! ¡Hola Agus! Primero, ¡Feliz cumple! Y vos sabés que fuiste una de mis primeras amigas y por eso te quiero mucho. ¡Hola Agus! ¿Cómo estás? Te deseo un feliz cumpleaños. Sé que es un cumpleaños diferente, pero bueno, que la pases bien. Mi hermanito acá también te quiere saludar. ¡Feliz cumple, Agus! ¡Hola Agus! ¡Feliz cumple! ¡Que la pases muy lindo! ¡Feliz cumple, Agus! ¡Que la pases bien en tu cumple! ¡Besos a tu hermano! ¡Quiero que la pases muy bien! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Agus! ¡Espero que la pases bien en tu casa! ¡Y nos podamos volver a ver pronto! ¡Chao! ¡Feliz cumple, Agus! ¡Que tengas un lindo día y que la pases súper bien! ¡Tenemos un montón de besos! ¡Hola Agus! ¡Espero que la estés pasando bien en la cuarentena! ¡Feliz cumple! ¡Hola Agus! ¡Feliz cumple! ¡Que la pases muy lindo! ¡Chao! ¡Feliz cumple! ¡Te quiero mucho! ¡Que la pases un lindo día! ¡Y... bueno! ¡Besos! ¡Hola Agus! ¡Te deseo un gran cumpleaños! ¡Espero que la pases muy lindo! ¡Te mando un beso desde acá! ¡Desde mi casa hasta la tuya! ¡Un beso grande, grande para vos y toda tu familia! ¡Hola Agus! ¡Feliz cumple! ¡Que la pases lindo! ¡Hola Agus! ¡Feliz cumple! ¡Que la pases lindo y disfruta! ¡Te mandamos un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!